Este es Mineals para acompañarme con las compras para el carrazo que tenemos. ¡Vamos a casa! Ya casi llegamos. ¡Ay, qué pedos! De seguro alucina y chocamos. ¡Mineals, estás bien! ¡Ya valí! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Qué pedos! ¡Ay, el monstruo! ¿Mineals? ¿Mineals? ¡Noooo! ¡Ay, por lo menos llegamos a casa! ¡Flyum! ¡Ah! ¿Una casa? ¡Apú! ¡Apú! ¡Agitando! ¡Apú!